Escuchar su comentario al Evangelio y rezar con el sucesor de Pedro la oración Mariana del Ángelus. Radio Vaticana, la radio del Papa. Se hizo pública la carta del Papa escrita en latín, dirigida al Cardenal Andrelo Ricardo Exati, enviado especial a la celebración del centenario del nacimiento del Beato Obispo Oscar Arnulfo Romero, que tendrá lugar en San Salvador el próximo 15 de agosto. En la carta pontificia se especifica que el Cardenal Exati, arzobispo de Santiago de Chile, estará acompañado en esta misión por Monseñor Rafael Edgardo Urrutia Herrera, canciller de la Arquidiocesis de San Salvador y vicario episcopal para los movimientos y las asociaciones de fieles laicos y el padre Reinaldo Sorto Martínez, párroco de la parroquia de San José de la Montaña, vicario episcopal para la pastoral y director de Radio San José. En la administración ordinaria de la iglesia, el Santo Padre aceptó la dimisión presentada por Monseñor Jean-Noel Diu del gobierno pastoral de la diócesis de Stambacunda en Senegal y nombró en su lugar a Monseñor Jean-Pierre Dacén, actual obispo de Colta, administrador apostólico sede vacante, et as noto sante sedis de Stambacunda en Senegal. Además, el Papa nombró visitador apostólico para los cielos, Ciro Malancares, residentes en Europa y en Oceanía, a Monseñor John Putumbil, obispo de la curia, arzobispal mayor de la iglesia Ciro Malancares y titular de Tuburgo Mayore.